¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy AdBran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Loquillos, en esta ocasión vamos a estar recargando diamantes en mi cuenta secundaria Así que vamos a ver cuáles son las cosas que nos podemos reclamar, que podemos obtener con poquitos diamantes Y a ver qué tal es nuestra suerte en nuestra cuenta secundaria Porque sí, tengo un buen tiempo que no recargo ahí, así que esperemos que de verdad me toque una suerte bastante chida Y pueda, bueno, sacarme la skin esta nueva que salió en la torre de tokens con los ojos, esos relámpagos, creo que se llaman Están muy, pero muy, pero muy épicos, así que muchachos, den su épico like, suscríbanse al canal y obviamente activen la campanita Para que no se pierdan de ninguno de los próximos videos y ahora sí empecemos con este video, loco Loquillos, aquí en pantalla van a estar apareciendo los saludos de las personas que comentaron en el video anterior Un gran saludito para todas esas personas y obviamente muchachos recuerden que la persona que comente más su idea en los comentarios Le voy a estar regalando 100 diamanticos, así que muchachos, al ganador lo voy a estar subiendo por la historia de Instagram Así que vayan y síganme por allá, que tengo la meta de llegar a los 10 mil seguidores, así que muchachos vayan y síganme por allá, loco Muchachos, ya estamos aquí en nuestra cuenta de Free Fire, aquí como podemos ver tenemos nuestra cuenta secundaria Que la tengo obviamente en mi mismo clan, me llamo AGS Chuchi y pues, este, estamos aquí con Maxim Sí tengo bastante ropita porque sí, yo antes recargaba bastante en esta, en esta cuenta Pero tengo un buen tiempo que no recargo hermano, vean, tengo este paquete aquí que no lo tengo Tengo estas cajas de por acá, pero bueno, en fin, en el momento y en el video de hoy vamos a recargar mil diamanticos Para obviamente ver si nos podemos sacar esa skin que tenemos de este evento de torre de tokens Ya la vamos a ver un momento, espérense para yo poder recargar aquí rapidito esto Ya habiendo recargado los diamanticos vamos a reclamar las cosas que nos dan por recargar, ok Aquí nos van a dar 5 salas por recargar 300 diamantes, recargamos mil, así que vamos a darle por aquí pim pam Obtenemos esto por aquí también, vamos a darle por aquí a esto de por acá y vamos a darle ok Ahora, recarga acumulada, tenemos 200 diamantes más por la compra de mil diamantes, ok Y pues ya tenemos 1267 diamanticos, aquí que es lo que tenemos, bueno una oferta por 4 mil pesos colombianos Y la pantera más un skin más 100 diamantes, aquí que más tenemos, pues aquí creo que ya no tenemos más nada Y tenemos bueno la animación del águila cuando recargamos, aquí tenemos esto, ojito que aquí nos dan bastantes cosas Y nos dan aj totalmente gratis, ya pude reclamar la mp40 de la incubadora que me la dieron por 7 días Así que estaba bastante bien eso, ahora vamos a irnos de una vez al evento porque creo que es el único evento que hay por los momentos No mentira, hay otro que es el de la ruleta mágica, así que voy a ver como me va en esta ruleta Voy a gastar nada más 200 diamanticos, ok, vamos a ver como me va, vamos a darle 9 diamanticos Creo que me va a tocar los tickets, uy amigo esta cosa, vamos a abrirlo, no me toca nada, ahora 19 diamanticos A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente La skin, otra vez me sucedió lo mismo, amigo no puede ser, loco se me quedó pegado ¿Qué? Muchachos ya regresamos por aquí, ya tenemos estas cositas de por acá Me salió la skin y me imagino que la debo de tener en el inventario, ¿cierto? Aquí, paquetes, la tengo aquí en paquetes, ya vean, es una skin bastante buena Aunque esto un poquito, no sé, yo creo que le falta un poco de textura porque está como, como, como muy plástica Se ve como de mucha plastilina, pero bueno, ya así son las skins del Free Fire Ahora, vamos a irnos, ahora sí, al evento de Torre de Tokens Que es este ojo relámpago, amigo, esto está increíble Hermano, esto está impresionante, vean eso, vean eso, loco Impresionante está esto Ojo relámpago, está hermoso, loco, está hermoso Ahora, vamos a darle el truquito que siempre hacemos Que es uno de cinco, uno de uno, uno de cinco, uno de uno A ver qué tal los magos, ok Vamos a empezar con uno de cinco, empezar potente Dejen su épico like para poder que me dé bastante suerte Así que ya espero que haya dejado su like Y le voy a dar de una vez Ok, la primera me dan... ¿Qué? Me dieron dos Me dieron dos ¿Qué? No, amigo Loco Me acaban de dar dos ¿Uno de uno? Amigo, me dieron dos No puede ser esto posible ¿Esto qué es? Esto creo que no es nada importante Ya le di uno de... Darle por acá Vamos a darle uno de cinco Y aquí ya van las cosas mal Vamos a darle por aquí a selección rápida Cinco giros No me dan absolutamente que nada, hermano Amigo No me digas que me van a estafar ahora Sí, loco Amigo La skin está bonita Pero está muy rara, loco O sea, para utilizarla en el juego Como tal está muy rara, loco O sea, tiene muchas... Muchas animaciones Vean esto Con este skin te ven De pochinot Hasta... No sé Hasta mil, hermano O sea, eso... Sí, loco Está muy bonita Pero, hermano Está muy llamativa Creo que ya le dimos estas cosas Vamos a darle este último tiro de por acá A ver qué tal nos va No nos dan nada Vamos a darle ahora un giro de cinco Ok En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay, el amor! ¡Sí! 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 Amigo, no puede ser Me tocó el maquillaje Me tocó el maquillaje Me tocó el maquillaje, loco Impresionante Estoy sin palabras Estoy sin palabras Vamos a darle por acá Ojito con esto, hermano Obtuvimos el maquillaje Súper fácil Pero súper fácil, loco Súper fácil La verdad que sí Vamos a ver ahora Si es que nos podemos sacar La... Este... ¿La qué? La skin como tal Para ver si es que podemos, ¿no? A ver A ver Porque yo siento que no voy a poder Porque pues Ustedes saben que Este es por estafa Me quedan 800 diamantes Y me faltan Me faltan bastantes, hermano Me faltan muchísimo Aquí me dan esta chaqueta Que siempre la han repetido En todas las... En todas las torres de token Pero no las tengo Así que la voy A cambiar para el inventario Vamos a darle Estos giros Bueno, este giro de por acá Y después me va a tocar Para otro Ok Hacemos otro giro de por acá ¡Oh! Buena, 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 buena Otra piedra gratis Bueno Bueno No es tan gratis Que digamos Pero... Pero ya que Me faltan dos piedras nada más Me faltan dos piedritas nada más Para poder completar esto Aquí me dan esto Vamos a darle otro giro de por acá ¡Ay, amigo, no! ¡No! Cayó al lado Cayó al lado ¿Qué? No puede ser esto posible Voy a darle por... Voy a darle por acá Estos dos giros Pero que nada Ahora Le doy por acá Otro giro de cinco No me dan absolutamente que nada Esto es de mujer, ¿cierto? Lo voy a canjear Porque pues en esta cuenta No tengo casi nada bueno Así que vamos a darle Otro giro de... Vamos a darle un giro de estos Para ver qué tal No, amigo Ya La... La estafación comenzó Comenzó la estafación ¡No! ¡Coño! ¿Qué? Amigo No, puede ser es posible Gente Gente me están estafando, loco Gente me están estafando muy... A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente No me lo creo No me lo creo No me lo creo Mi suerte el día de hoy Está a otro level Mi suerte el día de hoy Está a otro level Amigo Me acaba de tocar Otra vez El maquillaje El maquillaje Ustedes saben qué es eso El maquillaje No me tocó la piedra Y si me va a tocar un maquillaje Impresionante Impresionante Amigo No me dan nada Amigo Me da mucho dolor Pero ya lo tengo Pues Así que Creo que ya sería Amigo Amigo Qué locura Voy a cambiar el maquillaje Por un giro Y hay muchas personas Que no lo tienen No puede ser esto posible Y no me dan nada Bueno Al menos un pantalón Que no tenía Aunque Ya la otra vez Vamos a ver Si aquí me sale Una piedra No me sale nada Vamos a darle Un giro de uno Nada Un giro de cinco Ya me queda El último giro De uno Y el último giro De cinco Vamos a darle Por aquí Esto es por acá Para ver qué tal No me dan Absolutamente nada Aquí otra vez Gente Está complicado Está complicado Pero pues A mí La suerte mía Está Ay loco No puede ser Me quedé a una Me quedé a una piedra Me quedé a una piedra Me quedé a una piedra Hermano Se cancela todo ¿Es una broma O qué Garena? ¿Qué? ¿Estás jugando Con mis sentimientos O qué pedo? ¿Estás jugando Con mis sentimientos Garena? ¿Me alcanza Por otro giro? Buenísima Buenísima Ay no puede ser Estábamos para acá Esa madre Me quedé con cero Diamantes Con cero Diamantes Pues sí wey No mames Me quedé con cero Diamantes Hermano Qué locura Qué locura Con cero Diamantes Loco Qué locura Voy a hacer esto Para ponerlo En la miniatura Loco Y pues ya sería Todo por el video Hermano Me saqué el maquillaje Me saqué este skin Me saqué muchas cosas Que no tenía No voy a recargar más Porque obviamente Creo que no es necesario Y obviamente Porque ese skin Aunque es muy buena Y muy bonita Y todo Pero Creo que Este Creo que ya sería Todo loco Si ya sería todo Y ya estaría bien Porque gastar más diamante Por ese skin Me gusta bastante Pero creo que no es Como la gran cosa Si fuera una skin Muy buena Muy chida Ahí sí gasto Todos los diamantes Para ese skin Pero pues muchachos Ya creo que sería Todo por el videito De hoy Muchísimas gracias Por estar aquí Vamos a tomarle Captura Y vamos a canjear La skin Que tenemos por acá Que de verdad Está bastante chida Está bastante épica Vamos a ponérnosla Vamos a darle Equipado rápido Ok Vamos a darle Por acá A el maquillaje Este Ojito Que el maquillaje Está muy bueno Hermano Está demasiado Pero demasiado bueno Y vamos a también A abrir las cajas Que tenemos Por aquí Ok A ver si que me toca algo Para nada Para nada Para nada Aquí voy a abrir Estas dos Ojo que Ojo que Ojo que me tocó Una permanente Ojito La AN94 Aquí me tocó Este pantalón Estas cosas Voy a abrir Estas dos cajas También No me sale Nada permanente Aquí estas dos cajas Tampoco Y creo que ya Muchachos Creo que ya Sería todo Por el video De hoy Muchísimas gracias Por estar aquí De verdad Que nos quedamos Con cero diamantes Recargamos Mil diamantes Y nos dieron Creo que 1267 Y pues obviamente Que nos quedamos Con cero Así que Obtuvimos bastantes Cositas De verdad Que son cositas Sencillas Pero son cositas Que están bastante Chidas Aparte Las cinco salas Que nos dieron Totalmente gratis Está muy bien Lo que está perfecto Así que muchachos Esto era todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden obviamente Dejar su épico Y poderoso like Y también obviamente Activar la campanita Para que no se pierdan De ninguno de los próximos videos Yo soy AdBrand Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!